Si debe haberlo de mirar toda la experiencia que quiera, 10 años, experto en bizcochería, pasturinera. 10 años, pero ¿dónde? No, 15 personas acá, no tuve de una actitud de aquí. Sí, pero ¿dónde? Pues en la cárcel, estoy un tío acusado de un accidente de un derrito que me. No, 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 no. Yo por mí no vale la oportunidad, hermano, lo que pasa es que el juez de negocio me coge mal la paga, más precividad, además ustedes salen con muchas manias, hermano. No, 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 no mucho manias, verdadero por favor. No, 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 por favor tengo oportunidad de que todo trabajo de los fiados, vean esos cuentes. Es para llamarlo, gracias. Gracias. Rápido, retomemos rápido.